Amén. A escuchar tu palabra a través de nuestro hermano mayor, Pastor Edgardo Hernández, desde Concepción, junto con la familia de hermanos y hermanas que se encuentran por primera vez en un mismo lugar para unirse de corazón con nuestro hermano y transmitir tu palabra al resto de familias bendecidas aquí en Chile y en el mundo. Muchas gracias por cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestras familias, cuidar de nuestras actividades en el día a día y nos permites estar en este momento con un corazón tranquilo, con la mente abierta para poder recibir tu palabra, Janúl Pongonim. Aprovechamos de extender nuestra oración a nuestra madre verdadera que está trabajando mucho, nuestra madre con 80 años está esforzándose absolutamente para cumplir tu voluntad. Extendemos nuestra oración hacia ella y te pedimos, Janúl Pongonim, que puedas hablar a través de nuestro hermano Edgardo, que puedas transmitir tu corazón, tus sentimientos, tu amor, tu guía, tu dirección para cada uno de nosotros. Tú que nos conoces perfectamente, tú que sabes lo que necesitamos para tener días llenos del Espíritu Santo celestial en nuestros corazones y podamos vivir una vida sagrada, una vida santa, una vida centralizada en ti y en los padres verdaderos. Por favor, por favor, que este día domingo sea un día de mucha gracia, de mucha bendición para todos nosotros. Ofrecemos esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida. Ayúl. Ayúl. Bueno, entonces, directamente desde Concepción, como ustedes ven, pueden ver en la ventanita, ahí están también los hermanos y hermanas de Venezuela participando, ¿no? Le damos una bienvenida a todos, muchas gracias por estar ahí con el hermano Edgardo. El título del sermón del pastor Edgardo Hernández es Adorar al Padre en Espíritu y en Verdad. Entonces le damos la bienvenida y le damos un gran aplauso al hermano Edgardo. Adelante. ¿Vas a necesitar compartir pantalla, Edgardo? No. ¿No? No. Voy a salir entonces de aquí. Sí, ahí sí. Ok, primeramente saludarles a todos los hermanos y hermanas. Y en especial para nosotros que sea, podemos tener esta oportunidad de estar en este servicio domingo en forma presencial. Bueno, me gustaría, me gustaría poder compartir sobre este tema que está básicamente basado en la Biblia. Y está basado en una historia bien especial, que es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Bueno, es probable que muchos de ustedes ya han escuchado este pasaje biblico, pero como siempre, visto de una forma más profunda, más honda, da mucho para meditar, mucho para comprender. Entonces, me gustaría que así como voy leyendo, también podamos ir entrándonos al tema. Dice, Juan, es el capítulo cuatro. Voy a leer desde el número uno hacia adelante. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino su discípulo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Más, el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no, no, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Porque le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adorar, adoraréis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque también el padre, tales adoradores, busca para que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adore. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que el que habla contigo. Estos vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con un con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablan con ella. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, rabi, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros le habrán traído alguien, alguien, alguien de comer. Jesús les dijo, mi comida es que hagáis, hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y que recoge frutos para vida eterna. Para que el que siembra goce justamente con el que ciega. Porque esto es verdadero. El dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo les envío a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquel, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, o sea de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo del Cristo. Bueno, entonces ese es lo que, ese es el pasaje bíblico. Y en verdad aquí me gustaría entrar a, a describir varios, varios aspectos que yo me doy cuenta que son sumamente importantes, ¿no? Porque escogí hoy día este, este, este concepto de, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, siempre tenemos que entrar a, a entender, digamos, el tema a través de la verdad. Como Jesús dijo, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es la verdad en la que nos lleva más, nos trae el entendimiento, ¿no? Entonces, en el principio vino, especifica, que después de que Adán y Eva cayeron, ¿cierto? El hombre quedó, no quedó, quedó sin verdad, ¿no? No, quedó centrado en la verdad. Por lo tanto, el, el concepto humano se desarrolló básicamente a través de una forma de vida material, ¿no? Solamente una forma de vida externa. Por lo tanto, el concepto espiritual, el concepto de Dios como, como tal, no se desarrolló en, 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 en la humanidad. Por eso sabemos que la religión ha sido básicamente, especialmente el pueblo judío, ha sido básicamente donde, eh, emanó, digamos, el concepto de Dios como uno solo, ¿no? El concepto de un pueblo elegido, el concepto de un Mesías, ¿ya? Por lo tanto, eh, por lo tanto, cuando Jesús habla con, con esta mujer, es bien interesante, ¿no? Es, es, es sumamente interesante, porque cualquiera podría haber dicho, bueno, Jesús le habría solamente dicho, bueno, yo saco el agua. Entonces, ella misma le dijo, pero ¿cómo tú vas a sacar agua si el pozo era sumamente hondo? Entonces, Jesús no está hablando algo, algo así, lo que nosotros vemos, ¿cierto? De lo, lo físico. No está situándose en el concepto físico, ¿ya? Jesús aquí habla de, 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 de que, del agua viva, ¿no? El concepto es del agua viva. Entonces, ella misma no entendió de qué se estaba refiriendo Jesús, ¿no? Acerca del concepto del agua viva. También Jesús habla del, de la comida, ¿no? Entonces, hasta lo, hasta los discípulos dicen aquí, ¿no? En el pasaje bíblico. Hasta los discípulos dicen, bueno, alguien le, le ha tenido que llevar de comer, ¿por qué está diciendo va a comer, ¿no? Entonces, todos nosotros, lamentablemente, eh, todos nosotros nos centramos mucho en la parte física, ¿ya? Entonces, trabajamos, estudiamos, ¿no? Descansamos, hoy día es, es fiesta patria acá en Chile, descansamos, ¿no? Vamos a ver la cueca, etcétera, ¿no? Algunos tomarán un poquito, no sé. El hecho que solamente lo vemos físicamente, ¿no? Y yo creo que no está mal cien por ciento mirarlo físicamente, porque es físico, ¿no? Comemos, dormimos, tenemos hijos, etcétera. Claro, una parte de nuestro, de nuestro ser está siendo satisfecha, ¿no? Si no tenemos dinero, eh, buscamos tener dinero, etcétera. Entonces, estamos, eh, muy acostumbrados solamente a lo físico, a lo físico, nada más que lo físico, ¿ya? Pero Jesús nos lleva completamente a una nueva dimensión, ¿ya? Jesús, con este, este pasaje bíblico, esta historia de estas amenitanas, nos lleva completamente, Jesús nos saca completamente de la parte física y nos lleva a la parte espiritual, ¿ya? Y es realmente lo importante en nuestra vida. También es, es más importante que meramente lo físico, es la parte espiritual, porque somos seres espirituales. La Biblia lo dice aquí, Dios es espíritu, ¿no? Entendiendo entonces que Dios es espíritu y Dios nos creó también a nosotros como seres espirituales, ¿ya? Por lo tanto, nuestro, nuestro concepto solamente no puede ser solo lo físico. Si estamos todos los días relacionándonos con las demás personas solamente en el área física, ¿no? Entonces, vamos solamente, estamos moviéndonos solamente horizontalmente, ¿ya? Estamos solamente viviendo basado en la vida física, ¿no? Por lo tanto, no estamos recibiendo realmente los elementos que el principio divino habla, los elementos espirituales que vienen del espíritu, ¿no? Los elementos espirituales que vienen del amor de Dios, ¿ya? Entonces, por eso, este, adorar a Dios en espíritu y en verdad es sumamente importante, ¿ya? Porque aquí entra un papel fundamental, la verdad, ¿ya? La verdad fue perdida por, por Adaniel, ¿no? La verdad fue perdida absolutamente, fue, fue sacada, Satanás robó, ¿no? Robó, quitó la verdad. Y todo el, quitó el concepto del ser humano como un ser espiritual, como un hombre que viene de la posición de hijo de Dios, ¿no? Entonces, quedamos sin, sin ese, ese, ese entendimiento, ¿ya? Por eso, por eso lo que nosotros hoy en día estamos, estamos realizando mucho de nosotros, es compartir y estudiar, ¿cierto? El estudio del, del, del principio divino con nuestros invitados, ¿ya? O sea, a través de entender más, ¿no? Entender más la voluntad de Dios, entender más el por qué Dios nos creó, para qué nos creó. Son palabras y son inquietudes muy fundamentales. Nos llevan, digamos, a una dimensión diferente. Nos sacan de la, de la realidad física, solamente, ¿no? Nos llevan a entender el, el por qué nosotros, que somos seres espirituales, necesitamos de comida espiritual, ¿no? No solamente de la comida física, ¿ya? Por eso Jesús habló sobre el agua, ¿ya? Que, que, que iba la gente a sacar todos los días del pozo, ¿cierto? Sacaba esa agua, obviamente la llevaba a su casa y, y ocupaba el agua, ¿no? Pero Jesús habló sobre esta agua viva. Pero aquí hay, 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 hay pasajes, puntos importantes dentro de la lectura, que nos llevan a entender cosas bien, bien, bien transcendentales. Porque dice, si conocieras en el, en el capítulo, estoy hablando del, 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 de Juan, en el capítulo cuatro, en el versículo diez dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú les pedirías a él, de, que te diera agua viva. Bueno, aquí claramente Jesús está hablando sobre conocer la, conocer la voluntad de Dios, conocer también como el don de Dios, dice, utiliza aquí la Biblia, ¿no? El, el don de Dios. Si conocieras el, el don de Dios, ¿no? Entonces, y quién es el que te dice, o sea, por Jesús, dame de beber. Entonces, aquí la, Jesús da una, y una importancia suma, muy grande, muy grande, sobre la posición del Mesías, ¿ya? Entonces, en el principio vino, habla de que el, el, de que porque Adán y Eva cayeron, ¿no? Y no alcanzaron la posición de padres verdaderos. Por lo tanto, eh, la, la relación entre, entre Dios y nosotros fue, fue choncada, ¿no? No, utiliza esa palabra, el principio, fue cortada, ¿ya? Entonces, al estar cortada esa relación entre nosotros y Dios, eh, esa, esa línea, ¿no? Esa, esa, esa recuperación de esa línea no puede venir de nosotros como seres, seres caídos, ¿ya? O sea, no tenemos la condición para relacionarnos con Dios, ya que Dios solamente puede relacionarse con el hombre, eh, perfecto, ¿no? Lo dice también en el principio divino. En el principio divino habla, habla, en el principio de la creación habla de que Dios puede dominar al hombre, tiene dos, dos formas de hacerlo. Que es, Dios siendo un Dios perfecto, entonces hubiera dominado a Adán y Eva en el dominio del dominio directo de Dios, ¿no? Adán y Eva habrían, si Adán y Eva hubieran guardado el mandamiento, ¿no? Hubieran recibido la bendición de Dios de ser esposo y esposa centralizado en el amor de Dios, entonces ellos hubieran encarnado a Dios completamente, ¿no? Adán habría encarnado a Dios como el, 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 el Dios, el hombre, ¿no? El Dios padre y Eva la posición de madre, ¿no? Habría encarnado también a Dios la posición de madre. Por lo tanto, entonces, la relación de Dios habría sido una relación familiar, ¿ya? Una relación familiar de padre, hijos, hermanos, ese, toda la, toda la relación que habla el principio divino sobre el fundamento de las cuatro posiciones, ¿ya? Entonces, si Adán y Eva realmente hubieran establecido ese fundamento de las cuatro posiciones, centralizado en Dios, Adán habría pasado a la posición de padre y Eva también a la posición de madre, ¿ya? Por lo tanto, ellos como padres habrían engendrado hijos que serían hijos de las semillas de Dios, ¿no? Como hijos del linaje, habla la Biblia también del linaje, ¿no? Hijos de la, del linaje de Dios. También la tradición que ellos habrían establecido hubiera sido la tradición real, la tradición verdadera, de amor verdadero, ¿no? No, no solamente una, una vida cotidiana, ¿no? No solamente una vida física meramente, sino también una vida espiritual, ¿no? Nosotros habríamos entendido de que fuimos creados, como dice el principio divino, fuimos creados, primeramente dice la Biblia que Dios creó el cuerpo físico, ya está lo físico primero, ¿ok? Eso no es problema, nosotros abrimos los ojos, vemos cosas físicas, pero Dios no solamente nos creó por la parte física, ¿no? Dice la Biblia que primero Dios hizo a, hizo el cuerpo de Adán y después le sufló aliento de vida, ¿no? Le, 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 le dio, le, le sopló su nariz y le dio el aliento de vida. Eso significa que también Dios creó nuestro cuerpo espiritual. Por lo tanto, también nosotros somos, también tenemos un cuerpo espiritual que no, no es el mismo cuerpo físico, ¿no? El cuerpo espiritual está, está conectado con nuestra vida física aquí en la tierra. Por eso en el principio vino cuando empezaba a explicar los elementos, los elementos que necesita nuestro cuerpo físico son elementos terrenales, ¿no? Necesitamos, necesitamos aire, sol, necesitamos agua, necesitamos comida, pero todos esos son elementos físicos, ¿ya? Pero también el principio vino habla de que también nosotros necesitamos los elementos espirituales, ¿ya? Así como el agua, así como la comida, pero no física, sino que espiritual. Jesús también nos enseña realmente, nosotros podemos entender claramente que Jesús habla acá claramente de la comida, ¿no? Pero no habla de la comida física, ¿no? Aquí en el, en el, aquí en el pasaje, en el versículo treinta y cuatro, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Interesante, ¿no? Pues yo, quizás los discípulos pensaron, bueno, Jesús se va a sentar y va a comer, pero Jesús no estaba hablando de esa forma. Jesús realmente está preocupado en la voluntad de Dios, Jesús realmente está dimensionando lo que nosotros tristemente no, no tenemos muchas veces. Entonces, si nosotros tuvieramos, si fuéramos ciegos, no podríamos ver el mundo cotidiano, ¿no? Quizás lo, 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 lo sentiríamos a través del oído, ¿cierto? Si tenemos los oídos bien, lo, lo palparíamos y veríamos, sentiríamos algo que viene a nosotros, pero no lo veríamos, ¿no? No podríamos verlo, ¿ya? Por lo tanto, los ojos espirituales, el sentimiento espiritual, no son, no son, son tan solo los ojos, ¿ya? El sentimiento espiritual se siente en nuestro corazón, se siente en nuestra alma, ¿no? A veces nosotros, vagamente quizás, pero muchas veces sentimos algo especial, ¿no? A veces, cosas que vienen a uno y dicen, me parece que esto no es, no es solo esto, ¿no? Me parece que esto no es, no es solo físico, ¿no? Hay algo que, que se transmita, se admite espiritualmente. Por eso, el enfoque que, y el desarrollo de nuestro movimiento también, ¿no? El desarrollo de nuestro movimiento, cuando era un movimiento recién iniciándose en Corea del Sur, después que el Padre pasó por todo ese periodo de tiempo de persecución, de, 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 de estar en Jundán, de estar en prisión, etcétera. Pero ya después, cuando se inició en, en Pusán, ¿no? Nuestro movimiento con un lugar muy, muy humilde de, de, de lo que el Padre, y, igual por quién, el primer discípulo del Padre, pudieron construir, se empezó un movimiento muy espiritual, ¿ya? Realmente, ahí hay, hay historias muy, 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 muy preciosas, ¿no? Hay historias muy fuertes también, ¿no? Entonces, el, el elemento que yo siento que debemos recalcar en este domingo, ¿no? Que es un domingo, seguramente afuera, es un domingo muy externo, ¿no? De, de, de visitar quizás, ir a la ramada, vamos a encontrar mucha gente, quizás, algunos ya, ya, durmiendo por ahí, ¿no? Etcétera. Pero, no estoy diciendo que es mal cien por ciento. Pero estoy mostrando de que Jesús, si Jesús hubiera, salía a la ramada, no creo que él va, va a ir a, a chupar, como se dice en el garbendo, ¿no? Entonces, también nosotros, también tenemos que pensar en qué forma estamos viviendo nosotros en nuestra vida, ¿no? Estamos viviendo solamente el día a día, solamente físicamente, aunque estemos bendecidos. Estamos solamente pensando, solo, solo físico. Es solo físico. ¿Tengo que hacer esto solo físico? ¿O realmente hay un contenido detrás? ¿Ya? Es el tema, ¿no? Es el punto. ¿Qué contenido detrás? Y ese contenido detrás es lo más importante, ¿no? Nuestra vida cotidiana es importante, sí. Sumamente importante. Pero, ¿cuál es, qué es lo que lo, lo hace especial, ¿no? Cuando uno cocina, ya no sé, las hermanas tienen mucha experiencia en cocinar, ¿no? Yo les puedo decir, bueno, empiecen a cocinar, pero si ustedes no le ponen algo como la sal, como algunas cositas así como el ají, o pimienta, no sé, la comida empieza a tener otro olor, ¿no? Empieza a tener otro sentido, ¿no? Empieza a verse algo más producido, como alguien podría decir ahí. Entonces, nuestra vida también es así, ¿ya? Si nosotros solamente vamos y andamos en la calle solamente pensando físicamente, ¿no? O si nos encontramos con alguien y solamente vemos lo físico, no, no percibimos realmente qué es lo que, ¿dónde está Dios, no? ¿Qué, qué, qué estará haciendo Dios detrás de todo esto? Entonces, por eso, adorar a Dios en espíritu, en verdad, implica que nuestra actitud también tiene que cambiar más. No estoy diciendo que solamente seamos solos, ya por escuchar el principio divino, ya nosotros no somos solamente externos, ¿no? No solamente andamos caminando físicamente, ¿no? Estamos pensando, ¿no? Pensando en cómo hacer, qué hacer, ¿no? Cuando hacemos nuestras oraciones también, pensando cómo Dios, ¿no? Dios, cómo puede utilizar este periodo de tiempo. Entonces, por lo tanto, estamos siendo personas no solamente físicas, ¿no? También estamos siendo personas espirituales, ¿no? Buscando, buscando a Dios, ¿no? Buscando la voluntad de Dios. Por eso, este pasaje bíblico es muy, yo lo encontré muy interesante, lo había escuchado, seguramente en la iglesia católica la usan mucho, la samaritana, pero yendo más a fondo, ¿no? Yendo más, más provincialmente, ¿ya? Esto, esto ocurrió hace ya más de dos mil años atrás. ¿Pero tiene vigencia? Yo siento que sí, tiene cada vez más vigencia, ¿no? El Mesías no es algo cual, no es una persona cualquiera. Es el Mesías realmente, la posición del Mesías, la posición como la Biblia también lo explica, es la posición de Adán, ¿no? El Mesías viene en la posición del segundo Adán, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el Mesías trae la palabra, ¿no? Trae la palabra de Dios, ¿no? Por eso, nosotros muchas veces, yo recuerdo los primeros tiempos, nosotros leíamos, me acuerdo, todos los días, el principio vino, ¿no? Leíamos, terminamos, terminamos la última página, ¿cuál está esto, eh? Estamos en la La 483 está aquí, ¿no? Entonces, estamos con la 483 y nuevamente empezamos otra vez, ¿no? Otra lectura. Y, y verdad, a más que uno puede leer, a más que uno puede hacer, entender esto, es cada vez más fluido, ¿no? Es cada vez más, más intenso, más profundo. Por eso, a mí me admira, sinceramente, ¿no? Sé la profundidad que seguramente Jesús tenía, ¿no? No es verdad, no, no, no era un, quizás lamentablemente la gente en su tiempo lo vio como un ser cualquiera, ¿no? A mucha gente le decía, no, ese, ese, ese es un falso profeta, ¿no? Es un tipo que, que, que sus discípulos comen, comen, y ni se dan las manos, ¿no? O sea, realmente, seguramente mucha gente no vio a Jesús espiritualmente, ¿no? No, no, no toda la gente entendió a Jesús realmente, su posición, ¿ya? Porque como lo dice también la Biblia, si hubieran, eh, entendido, no habrían crucificado al Cristo de la gloria, ¿no? Eso es profundo, ¿no? No habrían crucificado al Cristo de la gloria. Entonces, por eso, tenemos que darle una, una importancia bastante, bastante profunda, ¿no? Eh, tenemos que encontrar realmente, eh, buscamos solamente, solo lo físico, lo físico, va y viene, ¿no? Puedo tener hoy día dinero y mañana no. Puedo tener salud hoy día y quizás mañana ya no la tenga. Puedo tener hoy día veintisiete años, en mi caso sesenta y cuatro años. Mañana no. Tengo, en este momento, quizás, mucha, mucha vitalidad, quizás. Mis últimos días no van a ser así. No lo sabemos. ¿No? Entonces, solamente vamos a concentrarnos solo físicamente. Pienso que no. ¿No? Pienso que no. Porque lo físico no solo satisface al ser humano, ¿no? Lo físico busca, 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 y finalmente queda insatisfecho. Por eso muchas personas que, que tienen éxito en, en, en el mundo, finalmente terminan su vida en forma triste, ¿no? Mucha gente que es amada, por mucha gente, artistas, cantantes, terminan su vida con sobredosis. Muchos de ellos. ¿Por qué? Buscando solo la parte física, la satisfacción física. No hay satisfacción física para el espíritu. Lamentablemente, ¿no? No podemos satisfacernos espiritualmente, solamente con lo físico. Por eso es tan importante entender este tema, ¿no? Adorar a Dios, el espíritu en verdad, lo dice la, lo dice Jesús, hacen ya dos mil años, más de dos mil años. Por eso, nosotros vamos entendiendo, ¿no? A Dios, vamos entendiendo al Padre. Vamos comprendiendo más cosas cuando nos vamos agudizando espiritualmente. Entonces, hoy día, ¿no? No es solamente ir a la ramada, ¿no? Bailar, tomar, etcétera, o con el chorrasco. Para nada. Sino cuánto realmente nosotros estamos consciente de que tenemos un espíritu, ¿no? Guardamos un ser espiritual y nuestra vida no será solamente terrenal. Lo estamos preparando, ¿no? Al principio vino habla, estamos preparando nuestra vida para nuestra vida eterna, ¿ya? Estamos en camino hacia la eternidad. ¿Ya? Entonces, por eso, por eso entender estos puntos que he tocado acá, ¿no? Que Jesús habló sobre el agua, ¿ya? Y sobre la comida, eso nos lleva realmente a trascender nuestra vida. ¿Ya? Y como el principio vino, dice, o sea, no es el problema de que si yo soy pobre entraré al reino de los cielos, o soy y soy rico, no lo entraré, o soy, no soy tan inteligente y tonto, tampoco, ¿no? No se trata de eso. Se trata de cómo nosotros podemos utilizar nuestra, nuestra vida, cómo podemos utilizar las cosas materiales para realizar la voluntad, a Dios, como Jesús lo dijo claramente, ¿no? En este pasaje bíblico que ya he leído. Nuevamente, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así es decir, ¿no? Jesús, de esa manera, le habló a su discípulo. Esa es mi volumen. Esa es mi determinación. Hacer la voluntad de Dios. Cumplir la obra que Él me ha encargado. Entonces, muchos de nosotros estamos aquí sentados y pensamos, bueno, pero yo no soy Jesús, ¿no? Yo no soy Cristo. Sí, podríamos pensar eso, pero todos nosotros, todos nosotros nacimos con un propósito en la vida, ¿ya? Todos nosotros nacimos con algo muy grande que lamentablemente no, muchas veces no sabemos. Es este, lo espiritual. El ser humano se despega de los animales porque los animales son físicos. Y mucho de nosotros va a decir, pero no me, me voy a encontrar con el, con el firulay en el, después que, que viva mi vida. Sí, lo vamos a encontrar. Pero no son físicos, o sea, son solo físicos. No son espirituales. No es espíritu. Dios realmente donde quiere vivir, no es profundo también. Dios quiere vivir con nosotros, junto con nosotros. Porque somos espíritus, ¿no? Nos asepejamos a Dios, no solo, no solo porque tenemos ojo, nariz, boca, ¿no? No solo porque tenemos un cuerpo que camina en dos pies. Porque hay un espíritu detrás de nosotros. Hay un alma. ¿No? Entonces, traer a Dios, ¿no? Muchas veces, a veces, todo, meditamos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos traer a Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? El último sermón que estoy compartiendo también fue de la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, por favor, no, no, no seamos tampoco ciegos espiritualmente, ¿ya? Porque mirar espiritualmente es también necesario, ¿no? Es necesario comer espiritualmente, ¿no? Porque es el, es el, es la satisfacción viene espiritual al ser humano. Y más que, más que eso, ¿no? El ser humano es un artista, un, un artista que, 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 innato, ¿no? Innato, todos tenemos ese, ese, esa cualidad. Porque Dios nos dotó así, ¿eh? Dios nos dotó con todo, con el arte, con la ciencia, con todo. Todo está dentro de nosotros. Y es el único ser que, que de repente busca a la luna para, 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 no sé, compartir, conversar, no sé, o, o cualquier cosa, ¿no? Busca la naturaleza, porque la naturaleza ve reflejado a Dios, se refleja en la naturaleza. Entonces, nosotros también, realmente, tenemos esa capacidad y eso no viene, no viene de algo meramente material, ¿no? Eso viene solamente espiritualmente, ¿ya? Entonces, si desarrollamos espiritualmente nuestra vida material, como dice el padre, ¿ya? puedes tener una cama muy, muy, muy simple, tu casa muy simple, caminar todos los días a la casa, aún caminando, si no tiene vehículo, ¿qué hace diferente? Tener un, un gran vehículo y volver a la casa tranquilo, o caminar con Dios, trabajar con Dios, comer con Él, vivir con Él, espiritualmente, hacer nuestra vida cotidiana, ¿no? Con Dios, con los padres, no solo físico, ¿ya? Por favor, nuestra vida no es solo física, ¿ya? Entonces, esto nos, nos lleva a reflexionar, ¿no? Nos lleva quizás a no celebrar el dieciocho de septiembre como quizás muchas personas no, lo van a celebrar. Pero queremos llevar a Dios, queremos llevar su voluntad, queremos cumplir, ¿no? Cumplir lo que Dios nos ha encomendado. posiblemente quizás no todos sintamos lo mismo, por supuesto. Todos tenemos una 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 voluntad de parte de Dios, ¿no? Algo, algún secretillo, ¿no? quizás alguien podría decir algún algún secreto. Pero también la Biblia nos dice, ¿no? La Biblia dice, ¿no? No todos los órganos son son iguales. El riñón es una parte de nuestro cuerpo, pero el riñón no, 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 el riñón lo está lanzando como trabaja el corazón, ¿no? El corazón está trabajando, ¿no? Están saliendo las la sangre, la arteria, las venas vuelven, ¿no? El corazón realmente trabaja, ¿no? Y el cuerpo se activa, ¿no? La mente también, ¿no? Nuestro todo todo está llegando con la mente, la mente está clasificando, calificando todo, es un sonido grave, agudo, es una figura tal, es un perro, todo nuestro ser está en funcionamiento, ¿ya? Pero cada uno de nosotros también formamos parte de ese cuerpo, por eso, es verdad, ¿no? Cada uno también es sumamente importante, ¿no? Porque cada uno encaja en este en este en esta providencia, ¿no? Como Jesús también lo lo dice aquí, ¿no? Dice que ella testificó, dijo, y muchos los americanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, ¿no? O sea, ella testificó realmente, ¿no? Ella dijo, no, mira, yo fui a buscar agua, ¿cierto? Y me encontré, me encontré con una persona, pensé que me iba a dar agua, ¿no? Y empezaba a interaccionar que no, me dice, no, yo te voy a dar agua viva. Entonces, ella salió realmente impresionada, porque entendió que Jesús no era un hombre cualquiera, ¿no? Le dijo, tú, ah, tú tienes cara de ser profeta, profeta, nosotros sabemos, profeta, en ese entonces era alguien muy realmente utilizado por Dios. Entonces, también nosotros cuando caminamos o salimos, quizá alguien nos va, nos va hoy día, ¿no? a preguntar y decir, oye, ¿qué hora es? ¿y qué podemos nosotros decirle? Decirle, bueno, si tú me, estoy especulando, pero no es solo especulación, ¿ya? Si realmente nosotros sentimos a Dios, también somos capaces de festivitar, ¿ya? ¿ya? testificar ¿dónde, no? Bueno, en el lugar que estamos. No necesitamos ir a un lugar para testificar. Testimonio, decir, bueno, Dios cambió mi vida realmente. Entendí que era un ser espiritual. Entendí mi vida como una vida, no solamente una vida común y corriente, ¿no? Como una vida solamente de lo externo. Por eso, muchas cosas cambian cuando nosotros entendemos a Dios. Cambia nuestra orientación, ¿no? Cambia nuestro, podríamos decir, hasta nuestros ojos, nuestra manera de mirar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, ¿no? entonces, nosotros también acá en Chile estamos quizás muy pequeños, pero tenemos esta gran oportunidad de de dar cada vez inicio a más adorar a Dios realmente en espíritu y en verdad. Siento que ese es el mensaje que la madre también en este último periodo de tiempo ella está enfatizando mucho, ¿no? Adorar a Dios en espíritu y verdad. Entonces, si nosotros empezamos a hacerlo, ¿no? si como hermanas aquí veo, ¿no? Están cocinando, pero está cocinando, pero si mi hijo viene, etcétera. No, no solamente está cocinando físicamente, ¿no? No estoy haciendo solamente algo físico, como manejando, no, estamos haciendo también algo espiritual, porque somos espíritu, ¿no? Somos seres espirituales. Entonces, solamente enfatizamos lo físico, lo físico, lo físico, lo físico. Bueno, una semana va a cansarnos, ¿no? Imagínense un mes o un año, ¿no? Manejando, manejando, cortando boletos y haciendo. Vamos a cansarnos, vamos a estar en algún minuto saturados. Solamente estamos transmitiendo y escuchando lo físico. No estamos utilizando los medios espirituales, ¿no? Hoy día hay muchas formas que antiguamente nosotros no conocíamos, ¿no? Apretamos un aparatito y cantan canciones, otro aparato aparece gente hablando, etcétera, ¿no? La tecnología nos está ayudando mucho, pero ¿qué es el ser humano? Mucho más que tecnología. son seres espirituales. Es más allá de la tecnología. ¿O no? Mucho más allá. Tenemos más capacidades que no las estamos usando. Entonces, por favor, ¿no? Dios quiere entregarnos mucho, pero quizás vamos donde Dios con quizás con un vasito muy chico, ¿no? Quizás sí. Bueno, si vamos con un vaso muy pequeño, Dios nos ganaba eso, ¿no? Lo que llevamos. Entonces, tenemos que romper nuestras barreras, ¿no? Tenemos que hacer que Dios habite con nosotros. El Padre Celestial, la Madre Celestial, viva junto con nosotros, viva junto con nuestra casa. No es fácil, yo no estoy diciendo es facilísimo. Me levanto y me cambio y como y salgo a mi trabajo realmente. Entiendo, no, que es un día para Dios, es un día para hacer la voluntad de Dios como otro día. Hacer que Dios realmente que otras personas también sientan eso, ¿no? Entonces, si solamente estamos formando una vida meramente terrenal, nuestro resultado es ese, terrenal. Se acabó. Por eso muchas personas piensan que la muerte es término. Se acabó. No es así. Nuestra vida sigue en el mundo espiritual. Sigue por la eternidad. No por un año, dos años, tres años, no. Eterno. ¿Ya? Entonces, miremos y pensemos realmente ¿Ya? en este tema en este tema? Todos, ¿no? Todos. O todo el que quiera. No sé, todo el que quiera. Tengo, tengo, siento espiritualmente, o solamente estoy sintiendo, hablando solo físicamente, ¿no? o llevando una vida espiritual realmente. Me relaciono con los demás solo físicamente o trato de entender espiritualmente. Sinceramente, puedo decir, sin creerle, como, como Jesús en este pasaje bíblico y en muchos, pero en este, como Jesús nos, como quiere, ¿no? Frenar, decir, epa, no, opa, no sé cuál es el momento. Stop. Si sigue viviendo físicamente, no va a poder en el mundo espiritual ni respirar, ni mirar, ni ver, ni sentir, nada. Porque no practicamos nuestra vida física. no fuimos capaces de verlo y sentir espiritualmente. Por eso, una congregación se tiene que establecer espiritualmente, ¿no? Y verdad, y la verdad, espíritu y en verdad. Por eso, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuánto es, cuánto nosotros nos esforzamos cuánto nosotros nos determinamos, ¿no? Hacerlo. Ese siempre va a ser el punto, ¿ya? Si, como se dice, si yo miro para el lado y digo, pero, esta persona va a decir, me está gritando, me está diciendo a mí, o está gritando, o diciendo a mi compañero de aquí al lado. A veces es fácil decir eso, pensar. Dios me está mirando a mí. Eso significa a cada uno, ¿no? A cada uno de nosotros. Todos nosotros, ¿no? Algún punto no intentemos. Alguna parte de nuestra cabeza, ¿no? No, no encaja. ¿No? Por eso cada día, ¿no? Cada día, cada momento, cada instante. Quizás muchos, no, ni lee la la Biblia, ¿no? No todos, quizás. hay palabras, hay vida espiritual, ¿no? Una persona material dice, pero, oye, esta es palabra, ¿no? Hay que quemarla, ¿no? Palabra, la palabra tiene vida, ese es otro tema, ¿no? En el, en el, en la conferencia de la resurrección, es otro tema muy profundo. Dios nos creó a través de la palabra, por eso la restauración tiene que venir a través de la palabra, ¿no? Por eso Jesús quería dar la palabra, escuchar mi palabra, porque no es mía, es de Dios. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos sintiendo eso, ¿no? Mucho, eh, pastor Claudio, ¿no? Está por ahí. Claudio está así, ¿no? Está muy sensible espiritualmente. Por eso está llegando cada vez más, cada vez más, porque está sintiendo espiritualmente. Si nuestros ojos espirituales viéramos y oídos espirituales estuviéramos abiertos, escucharíamos y veríamos. Por eso este dieciocho, si quieres bailar, bailes. Pero, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Hay solo lo físico? Pero también hay palabra, ¿no? También hay palabra. Entonces, Dios quiere eso, ¿no? Dios quiere este conjunto de situaciones, este conjunto de cosas. Quiere experimentar en cada uno de nosotros, ¿no? Dios es espíritu, por lo tanto, Dios también puede estar en cada uno de nosotros, ¿ya? Una vez el padre dijo, si Dios hubiera sido un ser físico, nosotros como seres humanos todos quisiéramos haber estado con Dios, ¿no? No hubiéramos peleado por tener a Dios. Pero Dios puede estar. Si nosotros, obviamente, hacemos las condiciones para el tiempo, ¿ya? Entonces, si hacemos esas condiciones, vamos a barrer para que Dios se sienta bien, vamos a limpiar, vamos a comer, vamos a hacer todo, vamos a trabajar, vamos a hacer todo para que Dios está preparando el camino para Dios, ¿no? Aquí está Arillo que va a ir a la orilla del mar para que Dios vea al mar. ¿Cómo sería? Para que Dios sienta, ¿no? A través de nosotros. Entonces, último que yo puedo decir es lo siguiente. Todos nosotros pensamos, yo creo en Dios, ¿no? Yo confío en Dios. Absolutamente, creo que hay Dios. Eso. Pero, ¿cuánto Dios confía en mí? ¿Cuánto Dios siente? Ese es nuestro pensamiento. ¿Cómo hago para ti? Dios sienta lo que Dios siente. O yo sienta lo que Dios siente, obviamente. Pero también el recípro. Estamos mirando para Dios. Estamos sintiendo de Dios. Ese es el dar y recibir, ¿no? Dar y recibir entre espíritu y materia. ¿Ya? No puede ser solamente materia, ¿no? No solo materia como estar a un descomiendo, ¿no? No, necesito también. Pero tiene que haber unidad. Tiene que ser que es sujeto. ¿Y qué es sujeto? ¿No? ¿Qué es prioritario? ¿Qué es secundario? ¿No? ¿Esto es realmente para solo mi beneficio? No, hay parte que me va a beneficiar, pero ¿en qué sentido? Entonces, hay muchas reflexiones hoy día, ¿no? Siento que este pasaje bíblico nos abre nuestras perspectivas diferentes, ¿no? No solamente miro solo lo físico. Estamos viendo y adorando a Dios espíritu en verdad. Me gustaría hablar mucho más, pero tampoco quiero cansarlos, ¿no? Aburrirlos en su día a día, ¿ya? Por eso le doy la gracia hermanos, hermanas, por haber determinado hoy día escuchar este servicio domingo como lo está haciendo nuestro presidente. No sabe quién va a hablar, ¿no? No es importante quién, eres, Dios es, realmente me preparo para que Dios realmente me dé la, lo que necesitamos, ¿no? Dios nos guíe, ¿no? A restaurar nuestra nación, a restaurar el mundo. Pensando realmente profundamente que lo que Dios necesita en este, en este minuto, que también nosotros queremos hacer por él, ¿ya? Entonces, estamos aquí en esta ciudad de Concepción, en esta casa por primera vez en forma en forma física. Ahora no solamente física, ahora físico y espiritual, ¿ya? Entonces, le doy la gracia, voy a pedirle a a Arillo. ¿A Arillo? Sí, sí, le voy a pedir a Arillo que se sienta acá y haga oración para todos nosotros. Buen día, me acompañan, por favor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amado Dios, donde estés. Esperamos que durante este momento tan valioso en el cual pudimos comprender, Padre, y sentir en nuestro corazón y en nuestro espíritu y entró en todo nuestro ser. ¿Cuál es la importancia de servirte, Padre, con todo nuestro ser? La importancia de reconocer que la verdad en algún momento de nuestras vidas nos las cambió para mejor, para acercarnos a ti y que tú anhelas en tu corazón que nosotros también podamos ser Padre, canal, para que otras personas también puedan cambiar sus vidas, puedan unirse nuevamente a ti y reconocemos, Padre, que aparte de ser instrumentos tuyos, somos también ese medio por el cual tú a cada instante puedes sentir y experimentar verdadera felicidad. Por eso queremos agradecerte por confiar, Padre, en nosotros, confiar en lo que quizás nosotros aún no confiamos, pero, o sea, en nosotros mismos, pero queremos demostrarte a través de nuestras acciones, a través del corazón, Padre, que queremos hacer tu voluntad verdaderamente y que esa voluntad la vamos a hacer en comunidad. Amado Dios, te agradecemos este espacio te agradecemos esta vida física, esta vida espiritual, agradecemos también a los padres verdaderos por tener esta familia extendida y queremos que durante esta semana y durante el resto de nuestra vida, Padre, podamos ver eso, que vamos a trabajar en comunidad. Te agradezco y reporto esta oración en nombre de mis hermanos y hermanas acá presentes, en nombre de los padres verdaderos, en nombre de Yola Yisera, que me preparo para formar familia bendecida, ayúdame, 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 muy bien, muchísimas gracias Edgardo, un gran aplauso por el sermón dominical, siempre el hermano Edgardo, él piensa en el contenido y deja que Dios trabaje a través de él para transmitir su palabra, entonces agradecemos Edgardo tu preparación y también agradecemos una vez más a hermanos y hermanas de Venezuela que están ahí juntos, trabajando juntos por la providencia y los padres verdaderos. Muchísimas gracias.